¡Jerónimo Show! Gracias por su sintonía. Esta es nuestra entrega de hoy. Juan 3.16, versión bíblica que conoce el 99% de los cristianos. Dice textualmente, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa que Dios nos ama porque somos sus criaturas, y por ello envió a morir por nuestros pecados a Jesús. Jesús no es más que Dios hecho hombre. El Hijo es Dios hombre y es nuestro único Salvador. Jesús vino a morir por nuestros pecados, porque en varias oportunidades el Señor había terminado con el hombre sobre la faz de la tierra, porque intentó, una vez intentó también cuando el éxodo, determinar por la desobediencia con su pueblo escogido, que era el pueblo de Israel, por desobediencia. Y Moisés intercedió ante el Señor porque era el que estaba guiando por el desierto el pueblo de Israel hacia la tierra que fluye leche y miel, la tierra que le había prometido el Señor. Así que intervino Moisés en ruego y suplica al Señor para que no terminara con el pueblo de Israel, pues estaba muy descontento Dios con el comportamiento de ellos. En una oportunidad, primero y antes, muchos siglos antes que eso, el Señor terminó con el hombre sobre la faz de la tierra, que fue cuando Noé fue ordenado construir un arca y Dios le dio las especificaciones. Entonces, Noé construyó su arca y estuvo 120 años predicándole a la gente que se arrepintiera de sus pecados. Así como no pudo lograrlo, pues el Señor terminó con la humanidad y de la descendencia de Noé somos nosotros los que vivimos actualmente. Así que siendo y estando sumidos en pecado, tuvo también en otra oportunidad que el Señor enviar a Jesús de Nazaret, Dios convertido en su hijo, hombre, 100% Dios, 100% hombre, para morir por nuestros pecados. Y ahí el versículo que hemos leído, de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigenito para que todo aquel que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Esto ha sido todo por hoy, nuestra entrega en Jerónimo Show. Que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom. Jerónimo Show.